La Secretaría de Santa Cruz para hacer conocer a los medios de comunicación y a las sociedades en conjunto es un hecho que hace dos días atrás nos ha llamado mucho la atención porque un servidor público policial en el cumplimiento de su deber ha ofrendado su vida, se trata del señor sargento Oliver Flamiro Mendoza Orías, a quien mandamos un saludo y nuestras condolencias a la familia y nuestra más sentida solidaridad a la familia que hoy es doliente por que un señor policía cumplía su deber Bueno, en relación a este caso podemos hacer mención que el 24 de marzo y fechas anteriores hemos recibido denuncias con relación a robos y a violaciones que se habían suscitado en el mirador de la guardia En ese lugar, lógicamente, se constituyen parejas en vehículos para estar en una situación de privacidad y de pronto observando el paisaje Es indudable que personas inestructurosas dedicadas al ámbito de la delincuencia se han ido observando estos hechos y han ido realizando actividades criminales motivo por el cual la policía boliviana, su policía ha iniciado procesos investigativos y como no es de otra forma estos procesos investigativos se refieren a seguimientos observación y vigilancia en el lugar de donde lamentablemente se ha producido no solamente ya un robo agravado una violación sino también un asesinato en fecha 4 de abril se había producido un hecho de sangre donde dos personas en un vehículo marca Suzuki suite color gris con placa de control 4146DiX habrían interceptado el vehículo policial es decir un vehículo oficial pero un vehículo civil donde estaba haciendo este seguimiento habrían interceptado donde desciende el acompañante del conductor para apuntar al acompañante del conductor policial al percatarse que eran tres balones en el interior del vehículo hace uso de su arma de fuego produciendo una herida en la región frontal derecha con orificio de ingreso sin orificio de salida con características de derecha a izquierda de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo se procede en intercambio de fuego con los otros dos servidores públicos y policiales que quedan al interior del vehículo donde el conductor del vehículo suite color gris haciendo uso de su arma de fuego empieza a correr rumbo a un diferente lugar de agresor ¿qué quiere decir esto? por el lugar por las características del lugar por las condiciones del momento el momento y la oscuridad ambas personas corren en grupos distintos mimetizándose en el follaje en la maleza se presta el auxilio inmediato al señor sargento resanándole a una clínica donde evidentemente ya llega a seis años vitales posteriormente a dicho se inician los procesos investigativos la colección de las evidencias donde ustedes pueden observar la posibilidad del recojo de un arma de fuego casquillos conectados en el lugar del hecho pero además iniciamos las investigaciones donde identificamos a un primer sospechoso al señor Carlos Aurelio Pérez Manrique y Wilfredo Pérez Manrique ambos encontrados en la zona del kilómetro 9 final avenida Gualberto Villaruel de donde se encuentran los siguientes escopeta con cinco estofines un arma de fuego revolver calibre 22 un cuchillo bayoneta de color negro marca Columbia una chamarra camuflada un sombrero camuflado pantalón jean de color azul con manchas hemáticas presumiblemente hemáticas bolera de color beige con manchas presumiblemente hemáticas relojes de diferentes marcas linternas de diferentes marcas y colores una tablet de color celeste un talado de color verde un parlante marca Samsung 14 celulares de diferentes marcas y colores una pintura con documentación personal a nombre de Freddy Pérez Manurige y tarjetas bancarias posteriormente en el domicilio de otra persona identificada en prófuga don Ovidio Robles Palachay junto a su concubina Esther Marisol Adán Márquez ubicada en kilómetro 14 de la doble vía la guardia zona barrio lindo se encuentran tres chalecos y tres de telecomunicación dos placas de control de vehículos continuamos con las investigaciones y podemos establecer y identificar vehículos que han sido secuestrados que responden a la propiedad de estas personas una camioneta marca Toyota color blanco con placa de control 25 58 CPE un automóvil marca Toyota color plomo con placa de control 1575 GRH y procedemos nuevamente con las las acciones investigativas donde ingresamos al domicilio del señor Luis Yanmar Rodríguez Román de avias el gordo donde se procede la presión de esta persona también en el barrio de los tajivos kilómetro 15 fase 5 en la cumbre de las américas se procede la presión del prófugo chayán yep españagua y seria rejipo quienes reconocen haber recepcionado munición y las armas de fuego utilizadas en el asesinato del funcionario policial en el lugar se encuentran una vacuneta color blanco marca Toyota con placa de control 2605 y una pistola de fabricación casera un revólver marca bagual un revólver marca ilegible calibre 38 un revólver marca custer calibre 22 y munición de diferente calibre hay un botón abajo fredis pérez manríquez luis yalmas rodríguez román ovidio robles chayán yepes carlos aurelio pérez manríquez además tenemos la presencia en calidad también de aprendidas a la señora Celia y a la señora Esther Marisol Márquez 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 Márquez